...también para quienes están con las votaciones en la Convención Constitucional. Ayer terminaron a las 2 de la mañana la votación. De hecho, nos vamos a ir de inmediato, Mane, al ex Congreso Nacional porque continúan las votaciones en el Pleno de la Convención Constitucional. Esta tarde se espera la votación en particular de Sistema de Justicia. Para conocer más detalles, tomamos contacto de inmediato con Estefanía Bustamante. Estefanía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a partir un poco repasando lo que fue esta extensa jornada del día de ayer que ustedes bien lo decían, terminó cerca de las 12 de la mañana luego de que iniciara esta segunda votación de las primeras normas que eventualmente pueden estar en la nueva Constitución a eso de las 13 de la tarde. A esa hora entonces empezó este primer informe, la presentación de la Comisión de Formas de Estado, una presentación que tiene que tener un tiempo máximo de 15 minutos y que se presentó entonces estos 36 artículos, de los cuales 28 fueron aprobados en esta jornada maratónica donde recién el primer artículo se comenzó a votar a eso de las 11 de la noche luego de estas 8 horas reglamentarias que tienen los convencionales para poder debatir. que precisamente el artículo número 1 fue aprobado y se trata de que consagra a Chile como un Estado plurinacional intercultural y también un Estado regional. También se aprobó el artículo número 2 que habla de que las comunas son autónomas, también habla de que las regiones son autónomas y que hay autonomías indígenas. parte de los 28 artículos que se aprobaron durante la jornada de ayer de este informe general de la Comisión de Formas de Estado. Los voy a invitar a que escuchemos de hecho parte de las celebraciones y también algunos que no quedaron tan contentos con el resultado acá en el Pleno de la Convención Constitucional. A nombre de los pueblos y naciones preexistentes al Estado, le tengo que confesar que estoy contento. Creo que hemos avanzado mucho en esta discusión y ha quedado al país el debate de lo que significa discutir y redistribuir el poder. Hay algunos que tienen en su esquema mental una sola forma de pensar el sistema de gobierno y yo creo que también a ellos hay que invitarlos a descolonizarse. Ojo con algo, porque se rechazaron varios de los artículos relacionados con la Asamblea Legislativa, pero la Asamblea Legislativa, los primeros artículos ya están presentes. ¿Qué significa eso? Que es altamente probable que alguien vaya a dotar de contenido a eso, va a ser la Comisión número uno, pero eso no significa que las Asambleas Legislativas regionales, que por supuesto no son una solución para que las regiones puedan incidir en las decisiones nacionales, se haya rechazado. Ahí entonces parte de las reacciones luego de este extenso debate que terminó cerca de las 2 de la mañana ahí en el Pleno, que como pueden ver ahí en las imágenes estaba lleno de carteles ahí en los cubículos de los convencionales que exigían un Estado regional, también más poder para las regiones. Finalmente entonces se aprueban 28 de los 36 artículos, pero aquí hay que poner ojo porque dentro de los 5 artículos que se rechazaron están ligados a lo que se denomina Asambleas Legislativas regionales y que de hecho entonces se rechaza el artículo 25 que crea estos organismos y también el artículo 31 que trata sobre las atribuciones de estas Asambleas Legislativas regionales que tienen potestades legislativas, también fiscalizadoras a nivel local y que han generado bastante polémica, sobre todo incluso ahí en la votación en el Pleno porque hubo votos en contra desde la izquierda y por lo tanto entonces han habido durante esta jornada algunos emplazamientos, también mayores detalles de lo que va a hacer también porque hay que recordar que estos artículos rechazados tienen que volver a ser revisados por la Comisión de Origen que es la Comisión de Formas de Estado para volver a replantearlos, decía ahí por ejemplo la coordinadora Jennifer Meya que se va a buscar una forma de que sea mejor entendido porque las críticas que hay tanto del actual oficialismo como también incluso algunos convencionales de la izquierda es que se está produciendo uno un congreso regional como un mini congreso regional y que por lo tanto resulta contraproducente entendiendo que la Comisión de Sistemas Políticos está buscando un congreso unicameral pero al mismo tiempo entonces se desplazaría un congreso a las regiones escuchemos entonces parte del debate que está en torno a estas asambleas legislativas regionales Hay diferencias políticas pero también técnicas con el órgano es un órgano nuevo, es una propuesta que contiene muchos órganos nuevos que ha costado explicar pasó lo mismo también con el tema del control a nivel regional de la Contraloría entonces creemos que en cuanto a las asambleas legislativas hoy día gracias al informe de reemplazo bordeamos los 103 votos, estuvimos a 100 y a 102 tenemos la oportunidad de conversar con la y los compañeros que no estaban satisfechos con la redacción que había llegado a presentarse al pleno ni con la enumeración que había llegado como para poder indicarlos completamente revisar si el nombre es asamblea regional legislativa revisar las competencias Hay acuerdos en que efectivamente las instancias de administración regional tengan funciones normativas pero el establecimiento de unas especies de congresos regionales eso claramente fue una idea que ayer fue desechado por el pleno en los distintos espacios donde se graficaba eso en la propuesta no hay sistemas políticos y no hay formas de Estado que sean de izquierda o de derecha o sea yo quiero derribar ese mito aquí hay formas de ver cómo se debe organizar el sistema político cómo se debe organizar la administración del Estado y eso no representa más a la izquierda o a la derecha lo que yo entiendo es que deberíamos hablar más bien de una instancia colegiada con funciones normativas regionales pero no legislativas precisamente es las votaciones en particular que se van a desarrollar hoy y mañana es donde se van a ver las diferencias entre los convencionales ahí hablaba la coordinadora Jennifer Meya de mejorar la redacción justamente también para buscar consensos que permitan alcanzar este número mágico de los 103 convencionales de hecho a estas normas de las asambleas legislativas regionales le faltaban solamente 3 votos para ser aprobado y entonces lo que se va a ver ahora son estas diferencias en los artículos que se van a poder discutir de forma más específica y es precisamente lo que va a pasar durante esta jornada a las 3 de la tarde los convencionales van a empezar la votación en particular del informe en general de la comisión de sistemas de justicia con estos 14 artículos que fueron aprobados en esta primera jornada que se dio antes de ayer ahí en el pleno de la convención constitucional van a tener 8 horas también para poder debatir y luego hay distintos escenarios que vamos a comentar más adelante pero primero escuchemos a la presidenta de la convención constitucional que entregó más detalles respecto al cronograma para esta tarde hoy ya sí o sí vamos a tener la propuesta de borrador para la constitución en algunos artículos puede que algunos no alcancen el quórum requerido pero también recordemos que tienen su segundo chance de volver a la comisión y ser reevaluado así que también vamos a tener varios artículos ya dentro del borrador pero también si alguno no se aprueba llamar a la gente a la calma todavía no quedan procesos que tenemos que cumplir con los artículos que no lleguen al pueblo enfocamos en las dos cosas y quedarnos con lo positivo por lo que sí o sí va a salir esta noche para el borrador de la constitución bueno y para esta jornada se van a revisar 14 artículos que fueron aprobados antes de ayer entre ellos los que hablan de principios de pluralismo jurídico también la independencia jurisdiccional acceso gratuito a la justicia mecanismos colaborativos de resolución de conflictos que este artículo obtuvo el logro más amplio con 150 votos a favor y solamente una abstención también el derecho de acceso a la justicia pero durante esta mañana ya se está viendo cómo se va a desarrollar esta votación y hay dos artículos que están preocupando porque tanto el actual oficialismo como algunos convencionales de la izquierda dicen que hay preocupación en torno al artículo 11 que habla de principio de responsabilidad jurisdiccional que lo que hace y lo que habla ahí es de una indemnización a los jueces por error judicial y también hay otro punto importante que tiene que ver con los sistemas precisamente de justicia donde se habla de un sistema nacional de justicia y también un sistema indígena pero desde el actual oficialismo dicen que lo que se busca y que se espera debatir durante estas jornadas es que sí, exista un sistema nacional de justicia y dentro de este organismo existan los tribunales indígenas escuchemos también parte de las reacciones de los convencionales hay artículos que tienen alguna defectuosa construcción creo que es importante que tengamos la oportunidad de corregirlos sin que se caigan derechamente estamos buscando la fórmula de que muchos de ellos vuelvan a la comisión para arreglar los problemas que hemos detectado en aras de entregar una norma por supuesto nada perfecto ha salido de la mano del hombre ni de la mujer pero intentar hacer una norma que sin duda alcance cierta estructura lógica y de cierta perfección jurídica hay algunas normas que afectan la independencia de los tribunales y hay una de ellas que todavía está para votación hoy día que es el artículo 11 y que se refiere a la posibilidad bastante amplia de poder pedir indemnizaciones a los jueces por error judicial eso es algo que hoy día existe porque tú puedes pedir la indemnización al fisco cuando una persona es privada de libertad erróneamente pero ninguno de esos límites está en la actual disposición que se va a votar hoy día esa es una norma que está hoy día en entredicho y lo otro que hoy día va a generar mucha discusión es si es que vamos o no a mantener esta idea de tener dos sistemas de justicia paralelos ahí parte entonces de lo que esperan los convencionales para esta tarde está agendada a las 13 de la tarde el inicio de esta deliberación donde se espera que cerca de las 11 de la noche nuevamente inicie la votación de al menos estos 14 artículos sí lo que se espera entonces y la tónica que se va a ver en las próximas votaciones en particular es ver este tema de la redacción mejorar la redacción en algunos artículos ya lo decían ahí los convencionales con dos artículos en particular con respecto a lo que es la comisión de sistemas de justicia este informe que se va a revisar entonces artículo por artículo así que vamos a estar atentos durante toda la jornada que probablemente y muy seguramente va a ser una jornada maratónica al igual que las siguientes semanas una vez más una larga jornada ahí en el ex congreso nacional en cualquier momento podríamos volver contigo entonces Estefanía muchas gracias gracias